Está, Nina está imposible de sentarse en el cochecito, no quiere sentarse nunca ahora. Va siempre UPA, hace nada, tres cuadras como mucho y pide UPA. Por suerte viene José siempre, pero si yo voy sola... Bueno, igual cuando yo voy sola no hace tanta berrincha porque sabe que yo no la puedo levantar. Pero también me hace a veces. No sé qué le pasa que quiere UPA UPA. ¿Dónde estamos? En la hamaca, obvio. Y tiene suerte Nina porque tiene toda la hamaca para ella, todo el parque para ella. Bueno, es la una menos cuarto. Y era un poco de sentido de que no haya nadie. Pero bueno, a esta hora hay veces que hay niños. Lo que pasa es que ayer estaba cerrada la hamaca porque habían pintado el tobogán. Y a lo mejor mucha gente se piensa que hoy sigue cerrada. Así que mejor. Bueno, ahora vienen unas madres ahí que estoy viendo. Y nada, hoy es mi cumple. Y acá estamos disfrutando. Después vamos a ir a comprar unas tortitas. Hoy no hago nada así especial con la familia, digamos. Y mañana al mediodía nos juntamos en la casa de María que tiene terraza. Y hacemos tipo un brunch así. Hoy las tortitas son para mí. ¿No es cierto, Nini? Y con vos terminamos el mes 12. Nos festejamos el 13 meses y todo eso. Nos acordamos pero no, ya está. Basta de tortas. Miren qué linda esa remerita. Se la regalaron en Argentina. Es de la marca Grisino. Me encanta. Y nada, ahora la llevé a dormir a ver si dormía un poco después de comer. Pero estuvo pabeando ahí en la cama dando vueltas. Así que dije, bueno, volvamos al living y comamos la torta. Bueno, las tortitas. ¿No es cierto, Amoré? ¿No es cierto, Nini? Miren, me hice un color nuevo. Fui hoy a la... Es azul. ¿Qué haces, Churri? No encuentro las verdes. Ahí están acá. A ver si bestias vi el chimpancé en león. Ahí arriba están. Ahí sí me ve. ¿Vieron el azul que me hice? Está bueno. ¿Quién viene ahí a toda máquina? ¿Quién viene, Nini? ¿Vamos a comer las tortas, Nina? Tortas. Tortas, sí. Apu. Apu es Upa. Ella dice Apu, Apu. Ahí te hago Apu. Apu. Apu, 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 Apu. ¿Eh? José aprendió a hacer esto... Este ramillete de globo y ahora siempre hace estos globos así. Me hizo este ramillete para... Para mi cumple. Le falta un hilito, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ay, qué lindo globo, Nina. Ay, qué buenos globos. Y un tenedor. Y un tenedor. ¿Querés soplar la vela ahora? ¿Ahora aprendiste? No, despacito. Vamos a soplarla con mami, ¿querés? ¿Vamos a soplar la vela con mamá? Meta la mano. ¿Vamos a cantar, bebé? Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla mamá. Que los cumpla feliz. Dale. No. Tengo que pedirte el deseo. Ya está. ¿Soplo? Ahí está, mirá. Listo, ¡viva! No me gusta miércoles lo de tener un fuego. No. A ver. No. ¿No? Toma. ¿No querés? Bueno. No sabré lo que te perdés. Bueno, como ven, seguimos con la lucha de las chinches. Porque ahora dimos vuelta al colchón. Bueno, José le puso... ¿Qué se llama eso que pusiste? Alcohol isopropílico. Alcohol isopropílico. Todo lo que vamos viendo en internet que mata a las chinches, todo lo estamos probando. Probamos el... ¿Eh? Nos falta el fuego. Nos falta prender fuego el colchón. Que esa era la primera opción que decían. Pero bueno, nosotros lo estamos dejando para el final. Ay, Dios mío. O sea, bajó un poco la cantidad. Bajó porque nos encontramos pocas. Pero... Pero igual todavía están... Así que... Nada. Las queremos exterminar. Así que estamos probando todo. Todo, todito, todo. Vamos a ver con el alcohol qué onda. Ya les contaré. A ver, vení. Vamos a mostrarle. ¿No? Sí, vamos a mostrar. Vení. Vení acá. Vení. Más cerca. Que no se te ve ahí. Vení. Venga, acá. Mirá. Ahí está. Les vamos a mostrar lo que nos regalaron. Bueno, a mí. Para mi cumple lo que me regalaron las chicas el otro día. The Rituals. Que es una marca re linda. De cremas. Y de cosas para el cuerpo y tal. Mirá. ¿Qué, mi amor? Una crema de manos. Huele re bien. Tomá. Y esta crema para el cuerpo. Re linda también. Enorme aparte. Bueno, con respecto a las chinches. Van ganando la batalla las chinches. De un momento. Hoy recién llamé a la inmobiliaria para ver si me ayudan con ese tema. Porque lo que me decían. La verdad nosotros no teníamos idea cómo era. Balcón, balcón. Sí. Nos estuvimos informando ahora que las tenemos porque no las habíamos visto en nuestra vida. Las chinches. No sabíamos cómo eran. Imagínense que yo pensaba que eran cucarachitas. Llamé a la chica del inmobiliario pero todavía no me contestó. Para ver si puede hablar con la administración del edificio. No sé. Un garrón. Y encima, ahora a fin de mes venía mi hermano y le dije lo que pasaba y me dijo, bueno, no, no vamos, lo siento. Nos quedamos en otro lado. Y me empezó a decir que iba a tener que tirar la cama, todo. Sí, yo ya lo sé. Pero bueno. Me decía, andate ya de ahí. Sí, hola. No nos podemos ir todavía. No comas cartón. Qué manía. Le encanta comer papel. Hay otro bebé que coma papel por ahí, dando vuelta. No sé por qué le gusta tanto el cartón. Mirá, mirá, mirá esa desespera. No, Nina, no se come. No. No. No se come el cartón. No. No. ¿Quién está ahí abajo de la mesa? ¿Eh? Nina. ¿Quién está acá abajo de la mesa? ¿Ya te queda poquito, Nini? Mirá. ¿Ya tocás con la cabeza? ¿Aprovechás porque te queda poco? ¿Qué, mi amor? Ah, no puede salir. A ver si le pasa eso, que cuando se pone abajo de la... Sí, sí, no puede salir. Despacito, despacito. Eso. Eh, muy bien. Muy bien, eso. Camila, camila, eso. Muy bien. Muy bien, eso. Dando pasitos. Muy bien. Así, dando pasitos. Pasito, pasito. Un paso para adelante, un paso para atrás. Nanananananananananana. Un paso para aquí, un paso para allá. La fruta y la verdura salieron a pasear. Un paso para aquí, un paso para allá. Bailaban, bailaban, bailaban sin cesar. Sí. ¿No es cierto? Sí. Sí. Buba. Sí. Sí. Un paso para aquí, un paso para allá. Bailaban, bailaban, bailaban sin cesar. Sí. Sí. Un paso para aquí, un paso para allá. Un paso para aquí, un paso para allá. Bailaban y bailaban sin cesar. Sí. 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 ¿Cómo hablo yo, mamá? ¿Cómo habla Nina? ¿Cómo habla Nina? Agua. 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 Gracias.